Hey Amantifútbol, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video chicos te invito a suscribirte, que activa la campana y reviente ese pedazo de like Pues suscríbete chicos, ya que la mayoría de los usuarios que vi mi contenido no están suscritos Además te invito al grupo de Whatsapp que estará en la descripción para que ustedes se puedan unir Ahí hacemos sorteos, torneos y jugar amistoso entre ustedes Además estamos bien activos en el grupo Bueno como cada jueves vamos a analizar los jugadores que han salido en el nuevo Player of the Week Ahí vemos Nacho, Williams, Pellegrini, Mbappé, pues bueno estos jugadores no los conozco, Anthony y Enciso Vamos desde abajo hacia arriba como debe ser Y pues Enciso, regularidad normal, jugador de huecos, juega como delantero, media punta y segundo delantero Y también pues lo que destaca es su velocidad y aceleración, su pase bombeado y finalización, su control de balón, regate, etc. Resistencia, F5, pero vamos a ver sus habilidades Tiene a mago por detrás de su giro, remate en primer toque, elástica, disparo a lejano con rosca, tiro a larga distancia, especialista en penalti, disparo ascendente, bicicleta y as bajo la manga Entonces resistencia está bien, ok Anthony, jugador de huecos, media máxima 96, regularidad normal, juega como interior derecho e extremo derecho, ok Lo que se destaca es la velocidad de aceleración, el control, el regate, buena finalización, pase, feciña Para que se active el jugador de hueco, utilicenlo como interior, ya que si te salido, ok chicos Habilidad tiene a mago por detrás de su giro, toma de inversión, remate en primer toque, elástica, espuela, disparo a lejano con rosca, pase al primer toque, pase a cruzado, control con la sola y pase en profundidad, ok chicos Buenas habilidades Después tenemos a Sánchez, mexicano, lateral ofensivo Pues juega como lateral izquierdo y derecho Y pues para ser un lateral ofensivo, más que todo, tiene baja velocidad, aceleración aceptable, pero contacto físico, F5, ok chicos Tiene espíritu de lucha, remate en primer toque, saca de banda largo, marcaje, pase a cruzado, entrada de alizante y bloqueador chicos Seguimos, no, a ver, vamos a hacer como este delantero, Wackis, no, regularidad normal, juega como delantero, como extremo izquierdo, derecho, interior, izquierdo Además, escasa goles, tiene buena velocidad, buena aceleración, buena finalización Pues está completo, está completo, ok chicos Sus habilidades son recorte con giro, remate en primer toque, espuera, tiro a larga distancia, picardía, pase en primer toque, disparo ascendente y superioridad aérea Pues buenas habilidades, buenas habilidades Después tenemos al portero de Gregorio Portero defensivo Bueno, bueno, bueno Como pueden ver, a mí no me gusta portero defensivo y menos con estas estadísticas Y sus habilidades o habilidades es para penaltis nada más chicos Bueno, si te sale esto, este jugador, pues estás efe señal Mbappé, regularidad firme Además, escasa goles Ya saben, como es Mbappé, está rotísimo Es delantero, extremo izquierdo-derecho, interior, izquierdo-derecho, ¿no? La posición en la que puede jugar Habilidades tiene finalización acrobática Vaselina, recorte con giro, dos toques, remate en primer toque, pase en primer toque Especialista en penalti, arrabones, disparo ascendente Y bicicleta chicos Buenas habilidades, como siempre Mbappé Después tenemos a Pellegrini Regular a firme, jugador de huecos Juega como media punta, segunda punta y medio campista Ya saben chicos, Pellegrini es jugador completo Pero no se destaca mucho, ¿no? Es poquito lentito Aceleración a la justa Pero sus habilidades son buenas Como tiene, capitanía, espola Pase bombeado bajo Pase sin mirar Pase primer toque Pase cruzado, disparo ascendente Pase en profundidad Y pase en profundidad Después tenemos otro delantero Regular a normal Pues Solanke, ¿no? Bueno, solamente juega como delantero Y buena finalización Buena velocidad, aceleración Ah, no se hermano, ¿ah? Pues buen contacto físico Pero habilidad tiene toma de inversión Dos toques, remate en primer toque Cabezo de espola Disparo lejano con rosca Especialista en penalti Y disparo ascendente, chicos Después tenemos a Iñaki Williams Regular y normal Jugador de huecos también Juega como delantero Extremo izquierdo-derecho Segunda punta Interior Izquierdo-derecho Lo que destaca La velocidad y aceleración Buena resistencia Buen contacto físico Buena finalización Está completo al parecer, ¿no? Como jugador de huecos Pues te puede ayudar mucho Tiene a veces línea Remate en primer toque Elástica, tiro a la resistencia Picardía Centro con rosca Y disparo ascendente, chicos Después tenemos al tío Nacho No mentira, Nacho Regular y afirma Lateral ofensivo Bueno, para ser un lateral Plena vista También juega como central Y lateral derecho Yo te recomendaría Pues a central, chicos Ya que tiene buena actitud defensiva Pero la velocidad y aceleración No le ayuda para hacerle la lateral, ¿ah? Pero como central Está perfecto, chicos Además tiene buen contacto físico Y salto Tiene despeje acrobático Tomar inversión Espíritu de lucha Interceptador Saca de banto a largo Marcaje Y entrada analizante Y el último, chicos Es cabella Regularía normal Creador de juego Juega como extremo izquierdo Y derecho Segunda punta Media punta Y interior izquierdo Derecho Igual como Pellegrini, chicos No se destaca mucho O no resalta mucho En esta estadística Es un jugador completo al parecer Pero su finalización Si es bajo 78 ¿No? Pero el lentiño El lentiño Te recomendaría jugar Como segunda punta O media punta Este jugador Si es que te sale Pero sus habilidades son Vaselina Pues recorte con giro Amago por detrás Giro Dos toques Remate El primer toque Marsella Se hacen Tocorrosca Bicicleta Controbar con la sola Y pase en profundidad, chicos Pero antes de seguir Mi conclusión Quiero recalcar Que algunas veces Algunas habilidades Tiene el jugador ¿No? Y otras habilidades Tampoco no tiene Como el video pasado Dije que Messi Tenía Az bajo la manga Y en verdad En el juego no tenía Creo que es un bug Del juego, chicos Porque el video pasado También me Trolearon por Messi Que haz bajo la manga Como dije Creo que No es culpa mía Si no es la culpa De la aplicación Pero es una aplicación Comete errores ¿No? Pero igual, chicos Mi conclusión es Sinceramente Si ya tienes Un equipo chetado Si no te hace falta O te falta Un cazagol O quieres probar Como Konami Está dando Dos tiros gratis Uno Inicia tu sesión Y dos Jugando en el evento Como siempre Del contrato ¿No? Ahí tiene dos Si te sale lo mejorcito Ya sea Pellegrini Mbappé Y Enciso Pues ya no tienes Chicos Ya no tienes Bueno Y si es que te salen Los peores El arquero Quizás El mexicano Sánchez Ojo No estoy diciendo Que es un mal jugador En la vida real No Sino que Konami O pues Los japoneses Japochinos No lo han chetado Como debe de ser ¿No? Según su criterio Pues eso ha sido Sus estadísticas ¿No chicos? Pero yo sé Yo veo Algunos juegos Del Ajax Y pues Sánchez Es un jugador Fenomenal Que para mí Debería ser Más chetado ¿Ok chicos? No vayan a confundir Eso Ustedes Sabes Que para competir Muy bien En el ranking O ponerse Una 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 división O un puesto Más alto Posible Creo que Hay mejores jugadores ¿No? Ya sea Que seas Un pro player Como Don Bruce Que le mando Un fuerte abrazo Un fuerte saludo Pues Si eres tipo Don Bruce Dale Tira por Sánchez Pero si no Yo te recomiendo Ahorrar chicos ¿Ok? Bueno Sin más que decir Yo me despido Se me cuida Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video Directo Chao Chao